El Grupo Educativo Atendis, a través de sus colegios en Badajoz, Puerta Palma y El Tomillar, trae hasta la capital pacense a Eduardo Strauch. El arquitecto del milagro que el cineasta Juan Antonio Bayona ha remasterizado desde el corazón y el respeto más profundos, imparte una conferencia en el Palacio de Congresos denominada EXIT, sobrevivir a los Andes. Aprovechando esta casuística, Eduardo ha sido recibido por los alumnos de los dos colegios y siete días, ha tenido el privilegio de entrevistar al uruguayo. Tras su primera visita a nuestra región, el arquitecto de la Sociedad de la Nieve ha querido enviar un mensaje a los lectores de siete días. Hola, extremeños. Es mi primera vez en Extremadura y me está fascinando este lugar. Ya el paisaje, hasta llegar a Badajoz, es impresionante. Seguramente voy a volver. Un abrazo para todos. Creo que muchos de nosotros también vuelan con temores y yo sabía que con mi poder mental iba a vencer eso rápidamente. Siempre me gustó mucho viajar y me encantan los aviones. Y en dos vuelos resolví el asunto, no damos tuve temores y he volado miles de millas siempre disfrutando de los aviones que me encantan. Sé perfectamente que todos podemos lograr lo mismo. Yo como supli y aprendí que tenía un poder mental que desconocía, lo he utilizado para eso y para muchas otras cosas más en mi vida. Bayona tiene firmadas creo que seiscientas horas. Así que ahí ya hay una cantidad de cosas que seguramente contamos y él quiso contar, pero no las pudo meter todas en dos horas y media. Y cosas importantes que tengan sentido, que sirvan para algo, creo que se contó todo. Y en esa película se ha contado todo y con una manera maravillosa, poética y sensible y respetuosa. Mi dios es un dios distinto al que me enseñaron en el colegio. Fui encontrando un camino sin religión, pero estoy muy conectado con todo lo espiritual. He fomentado y sigo fomentando mi parte espiritual. Estoy muy conectado con la naturaleza y con el universo y con el cosmos. Me siento realmente parte de todo eso. Nunca me cuestioné cosas. Fui utilizando quizás mi percepción, yendo por esos caminos que me hacen sentir pleno y fui simplificando. He encontrado un camino muy simple y que me llena de satisfacción en mi vida. He tenido momentos difíciles, como te decía también muchas veces, y lo seguiré teniendo, pero me siento feliz. Hace años que no tengo estrés. Llego en esta vida moderna, y viajes, y aviones. Por la presentación de la película en Venecia, mi hija estaba viviendo en ese momento en la Umbria. Fui de Nápoles, la pasé a buscar, la pasamos dos días ahí. Y entonces había mandado mis datos a una casa que me habían dicho en Venecia para iniciar en el smoking. Y estamos en el auto, y llamamos. El italiano me dijo, no, no tenemos ninguna medida. Pero, ¿cómo no? Se los maté. Bueno, no. Bueno, mándenmelas ahora y a lo mejor tenemos tiempo. Y en ese momento me estresé. Yo no puedo creer. Es el tiempo que no estoy estresado por esa pavada. Faltaba una hora para que cerrara el local de los smoking, y cerraba, y yo me quedaba así en el smoking. Ese es mi momento de estrés último, y en los últimos cinco o diez años fui por eso. Ahí me realicé que nadie tenía estrés hacia tiempo. Por esa pavada. Algunos de nosotros se plantearon, así, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Pero preguntas que sé que no tienen respuesta, entonces no, no me las hago, porque si no estoy... Miro para adelante y pongo mi energía en otra cosa. Me siento absolutamente cómodo, cada vez más feliz de poder estar haciendo esto, y más gratificado. Por un lado eso, y por otro lado me doy cuenta que haciendo esto, y saliendo de la zona de confort, que es una obsesión que tengo yo, porque cuando salgo y salgo de la zona de confort, surgen de mí un montón de cosas que si no, no las conocería. Así que todo esto, al revés, me siento cada vez con más energía. Pasan los años y me siento con muchísima energía. Ese entusiasmo por compartir. La mayor parte de lo que han aprendido es a través del ejemplo. Cuando me ven con palabras solamente, creo que no lográs lo que se logra con el ejemplo. Y por lo visto sí transmito ganas de vivir, a pesar de los problemas que uno tiene. Y valoro la vida más que antes, siempre la valore, pero la valoro, la disfruto y la agradezco cada día.